Primero ponte de frente, de espalda, date un paso, hasta abajo, dale pa' arriba, dale pa' un lado, tengo una idea, ¿por qué no te pones en cuatro? Hombre mami, como la batidora, ay. Hombre, y como la batidora, ay,click, Silicon. La batidora La batidora La batidora Mami Vamos a hacerlo de nuevo Inicijo La batidora La batidora La batidora La batidora La batidora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!